Grupo Cero Televisión Nacía la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron vivo y encadenador Y me dieron algo de comer, alguna lágrima para llorar por los perdidos Libertad, 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 nadie se movía Libertad, 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 paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad solo me di a un eslabón Solo me di a un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Libertad, 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 ni nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres El dolor y la rabia Así por el único camino Para por sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, ni nadie se movía Libertad, libertad, libertad Hacíamos amor nos dijeron Y fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Después nacía la libertad Fuimos poetas Fuimos poetas Bienvenidos Y bienvenidas A todos En este trío Grupo Cero Un día más Aquí estamos Que sol Decorando el espacio Decorando el espacio Que sol, que sol Sí Abrumador Abrumador Aquí en el sur de Europa Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Vamos hacer una canción muy bonita Pero me parece que No sé donde he dejado la púa Está aquí Está aquí Está aquí Que guay Que ojos Qué ojos Muy bien Muchas gracias Vamos a hacer una canción Que se titula Vendimia Azucarada Para todos vosotros Mujer, vendimia azucarada Mujer, vendimia azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos en silencio Entre crepúsculos mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio De tu amor Mujer, vendimia azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme, me desea Sálvate en mente atravesada Por tu canto Mujer, vendimia azucarada Me centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendimia azucarada 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 Y casi muero contigo entre cadenas, después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Y todo en arroz Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte, mi muerte, mi muerte En medio de tus cavilaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas del humo y del jazmín Breve relato De tu infancia Busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo Y todo en arroz Y todo en arroz Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Menos uno. Bravo. Un poema de Miguel Oscar Merasa. Bravo. Y vamos a ir a cambiar un poco, vamos a ver. Un poema de Miguel Oscar Merasa. 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 Es insuffisante Nous cherchons le soleil Notre destiné Le vent Le vent Gracias Me han dicho que en Francia Desde que tú cantas El poema de Menaza en francés Están mejorando su nivel de salud mental Ajá, ajá, pero hay que seguir Hay que seguir Es que hay mucho perfección Hay que cantar mucho Bueno, vamos a seguir con Una canción de amor Je suis Laila, une chanson Un poema de Norma Menaza Traducido en francés Je suis Laila, une chanson 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 Et je viens de Palestine Après tant d'amour, je t'ai dit Je viens te lire, on revoit Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestine Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Résonnant dans des villes Où des rues je me perdais Jusqu'au parc Des portoilles d'hiver Où les cathédres se dressaient Des fiers de siècle me mettaient Dans un bar A l'odeur de pâte et de friture De vin rouge Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main sur mon cœur Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir Et m'attendre mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais sauté si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer L'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Et je viens de Palestine Bravo ! Bravo ! Bueno, creo que hay otra en francés Voy a ver Estoy preparando un ciclo De canciones Si, por eso hay Tengo dos más Vamos a ver Vamos a cantar esta Están su oficina Voilà combien de jours Voilà combien de nuits Voilà combien de temps Que tu es reparti Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier naufrage Au printemps Tu verras Je serai de retour Le printemps C'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et déambuleront dans les rues de Paris Dis Dis Quand reviendras-tu Dis Oh, moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Le printemps s'est enfui Depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes Brûlent les fleuves de bois Avoir Paris si beau En cette fin d'automne Soudain je m'alanguie Je rêve Je frissonne Je tanque Je chavire Et comme la rengaine Je vais Je viens Je vire Je tourne Je me traîne Je me tourne Je me rends Je te parle Je te parle Et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal De toi Dis Quand reviendras-tu Dis Oh, moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Ne se rattrape guère J'ai beau t'aimer J'ai beau t'aimer encore J'ai beau t'aimer toujours J'ai beau t'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas Qu'il faut revenir Je ferai de nous deux Mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route Le monde Mes merveilles J'irai me réchauffer Un autre soleil Je ne suis pas de celle Qui meurt de chagrin Qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu Le temps perdu Ne se rattrape plus Ne se rattrape plus Ne se rattrape plus Je ne se rattrape plus C'est ce que Laetitia está linda Ah si ? Alors je vais faire un poème De menace Traducido en français Qui se llama Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en guerre Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en guerre En tombant à Madrid Fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventures J'ai choisi le chemin radio impraticable De la poésie Pour tous ces êtres ce qu'il est Les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mot Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mot Le ciel pour la poésie N'a pas de contenu, il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer D'un mot de deux syllabes D'un mot, d'une seule syllabe Pour tous ces êtres ce qu'il est Les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mot Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mot Finissent par se broder au mot Par se broder au mot Par se broder au mot La présence de Manuel Alfonso Con el oboe de Manuel Alfonso Porque dice que está tosiendo mucho Así que... No necesitará cuidaditos y mimitos Entonces por eso se quedó para los cuidaditos y los mimitos Ahora vamos a hacer una canción de menaza Que se titula Voy por la vida Buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma Tal vez... Tal vez... Ya no exista un alma O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite Se necesite un millón o ser amigo de un cura O hacer el amor con Dios O hacer el amor con Dios Como hizo... Santa Teresa Y me dijo con ternura Si ella pudo por ello Me dijo con ternura Lo... Lo... O... O... Lo... 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 Y después hay otro Se me caen las canciones No estoy contando todas las canciones No, está poniendo, está en su despacho Me lo pidió amenaza Para unas copias Una copia de la canción Tengo que estar contento Con vivir a mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, digo, solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizo con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan mal tú Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizo con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Viene todo mi saber Nunca quise ser tan mal tú Pero de joven, muy joven Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Tengo que estar contento Con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo solo una Días antes de cumplir 81 años Adiós, adiós Chao, chao Una alegría de todos A los 63 Al cumplir 63 Me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre De la batalla de Israel Me divorciaré a los 63 Del amor burgués De Hegel y Gardel Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Y así viviré hasta casi los 100 Destruyendo esos monstruos Que me enseñaron a los 63 Que me enseñaron a ver A Carlitos el mudo Lo llevaré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda De Vitorio de Sica Y así viviré hasta casi los 100 Me quedo con la gracia Que cuando dice puta Siempre piensa en su mamá Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Y hagasmánmelo como Lo amo, lo devoro Me lo dejo en las manos Y en la entera del goce Y de alguna señora He de tomar el gusto Por las fresas heladas Y el chocolate puro Vimos como caía La lluvia el otro día Y el amor sin barreras Lo haremos popular Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Amarirín me da miedo Llevarla en el cuerpo Pero irá acompañada Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Si a los 63 Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tarde Tal vez A los 63 Me divorciaré por fin Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda ¡Bravo! 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 Preciosa Vamos a ver ¿Cómo? No Si, están rondando Porque cuando estamos cantando Mira, bueno Os voy a presentar El principio de esto Sonido de Dios De nuevo Sonido de Dios Estar Solido Lit Solido del Dedico este poema en general a todos, a Latinoamérica porque amo su futura explosión, a la famosa América del Norte porque mi poesía canta también, a todo lo que muere, a la vieja Europa y también a la Europa Segunda, porque temo por el futuro en general del hombre. Es el inicio. Bravo. Es el inicio. Es la dedicatoria, ¿no? Es la dedicatoria, sí. Vamos a ver ahora. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, imagina de occidente. En el nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. Silvestre, en nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. En nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. Y en nacíferos atómico silvestre. Una combinación imposible, en nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. El nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. En nacíferos atómico silvestre, en nacíferos atómico silvestre. Es que está subiendo la temperatura ambiente, con estas canciones y estas letras que le más... Estamos todos apasionados. Aquí ya Cintia desde México está... Y Santiago Mate, y Teresa Poi, bueno, todos nuestros amigos que se manifiestan, claro. En el intento del arte, todas las horas... Arretí las horas en mil pedazos para darte mal. Abre el corazón del tiempo, y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído, todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Amor, porque todo era para una sonrisa. Juntabas feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces reías, y contabas para mi bien, besos enormes que te lavaba mientras dormía. Caricias insondable, torpe sudor insondable. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante. Alguien que no llegué. Alguien que no llegaría, has dicho alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las horas. Arretí las horas en mil pedazos para darte mal. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Vacía… ¡Bravos! ¡Fuerza, señorita! ¡Ahhh! ¡Cállate. ¡Fuerza, señorita! ¡Fuerza, señorita! ¡Fuerza, señorita! ¡Fuerza, señorita! Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos, negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre chocó aromas y vertientes y sin embargo lo sé para comenzar debo arrancarle cuajo todas las raíces y no vuelo, albergo en mis seres temores de soledad, de pequeños amores falsos vuelo empecinadamente por el grande cielo recto empecinadamente por las alcantarillas alcanzo de mi saber lo más puro y no bastar Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras y últimos misterios me decretó soldado de lo que no se nota me decretó soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos, negruras y luces confieso un poema de Miguel Oscar Benazán y para terminar vamos a hacer nuestra canción Hoy quisiera arrepentir a mí hoy quisiera arrepentir a mí Tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de tu remota ni bien Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía o mi precaria economía aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepiento de la mañana por vivir a más de los cien que lo tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepentirme hoy jamás me arrepentirme hoy por vivir a más de los cien hoy viví jamás de los cien hoy viví jamás de los cien hoy quisiera seguir cantando bueno, pero seguimos el sábado que viene en el mismo lugar aquí en el Teatrillo Grupo Cero con la presencia de Emanuel Alfonso esperemos que esté y seguiremos, mañana tenemos el programa de televisión que sigue en el activo a partir de las 5 y cuarto Tiempo para Bailar y Flamenco y Poesía con Virginia Valdominus y Quiparríos así a las 19 con Poetas Despiertos en Acción así que seguimos con nuestras actividades hasta el sábado que viene aquí en el mismo lugar un abrazo a todos chao, chao, gracias un abrazo a todos 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 Gracias. 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 Gracias.